La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast Hola, muy buenos días. El día después de la conmemoración del 20 aniversario de los atentados de los trenes nos deja el amargo sabor de boca de una fractura insalvable entre el partido del gobierno y el principal partido de la oposición una fractura imposible de soldar PSOE y PP llegaron a la conmemoración del trágico aniversario más desunidos que nunca habiendo crecido sin control la semilla que el PP plantó inmediatamente después de los atentados la mentira sobre la autoría de las explosiones de la que el PP nunca se ha arrepentido de la que Aznar nunca ha pedido perdón se plantó entonces como una especie de simiente que no ha parado de crecer y que ha dado como fruto a deslegitimación por parte del Partido Popular de cualquier gobierno de izquierdas no tiene explicación la ausencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del alcalde de la ciudad invitados al acto convocado por la Comisión Europea con la presencia del jefe del Estado hubo convocatoria paralela con Isabel Díaz Ayuso, ahí sí, de anfitriona en un acto de homenaje a las víctimas y allí sí estuvieron todos los del PP y aunque nos parezca incomprensible, aunque pensemos que no hay explicación posible para tanto acto por separado, resulta que sí la hay porque casi en paralelo FAES, la fundación liderada por José María Aznar hizo público un comunicado manteniendo la mentira asegura el comunicado que su gobierno, al gobierno de Aznar, nunca le llegó ningún tipo de información que descartase la pista de ETA como autora de los atentados y afirmase sin titubeos la responsabilidad yihadista es la literalidad del comunicado ¿De qué pasta hay que estar hecho para que ante un atentado que causó tanto dolor que rompió tantas vidas se tenga la necesidad de seguir mintiendo? ¿De qué pasta hay que ser para no dejar descansar a las víctimas? ¿Mantener una mentira con la connivencia y el apoyo de una parte de los medios de comunicación que todavía ayer seguían hablando de las incógnitas sin resolver de los atentados? ¿Unos atentados que fueron juzgados, que fueron sentenciados? ¿De qué pasta hay que ser para no permitir a las víctimas cerrar del todo este doloroso capítulo? 20 años después la polarización y la crispación no ha dejado de crecer ayer solo recordamos cómo empezó todo y constatamos cómo Aznar, en una actitud yo diría que casi patológica mantiene su versión de los hechos y en el PP nadie le desautoriza abiertamente lo más lejos que llegaron fue a conjurarse para no hablar de ello Así estamos hoy Ángels Barceló La memoria junto con la justicia y la verdad es un compromiso que las sociedades justas contraen con las víctimas del terrorismo para reponer y proteger su dignidad Escuchamos por una parte al rey en el acto de las autoridades donde estuvo también el presidente del gobierno La democracia, el Estado de Derecho, los derechos sociales son las señas de identidad de una Europa unida que los fanáticos, sean del signo que sea nunca podrán destruir A ese acto organizado por la Comisión Europea no estaban invitados los partidos Sastre, buenos días Buenos días, Barceló no estaba invitado pues Núñez Feijó que acudió junto a Ayuso y Almeida al acto del retiro que organizaba la Asociación Víctimas del Terrorismo cuya presidenta arremetió contra Pedro Sánchez Claro que conociendo al presidente del gobierno que nos ha dignado a recibirnos en todos estos años que llevan el gobierno porque prefiere hacerse fotografías con los de Bildu Cargos que fueron en representación del PP y en representación del PSOE bueno, no coincidieron en ningún acto Dos ministras y los sindicatos fueron al homenaje de otro colectivo de víctimas la Asociación 11M que preside Eulogio Paz El 11M marca el comienzo de las fake news en los que los grandes bulos y mentiras sepultan la realidad de lo ocurrido Pues esta es la foto 20 años después que se completa con ese comunicado de FAES sacando la cara por Aznar y por las mentiras de su gobierno después del atentado hablando incluso de los medios como profesionales del embuste Mariela Rubio, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Era justo lo que intentaba impedir el Partido Popular que dos décadas después el foco volviera sobre la gestión de Aznar en aquellos días de marzo y el partido defiende a Aznar aunque no entró y no quiso entrar en el contenido del comunicado de FAES Sí, un comunicado en el que se asegura que al gobierno de Aznar jamás llegó ningún documento oficial que descartase definitivamente la autoría etarra ni tampoco que afirmara sin titubeos la responsabilidad yihadista La fundación de Aznar insistió ayer en que España entera pensó que había sido ETA y que al gobierno de entonces no le constaban las evidencias que se le reprocha ocultar La izquierda según FAES quiere imputar a Aznar y por extensión a todo el PP la responsabilidad por haber mentido deliberadamente tras la masacre Nadie en la dirección nacional Ángels quiso ayer abonar directamente este mensaje pero tampoco nadie marcó expresamente distancias Es más la número dos del partido Cuca Gamarra defendía así a José María Aznar Se cumplen 20 años de un día muy duro para la sociedad española y para la democracia española y por lo tanto comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del gobierno de España y con ello a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días Y es que como decías el comunicado de FAES rompía ayer por completo la estrategia que habían previsto en la calle Génova que buscaba un perfil bajo para este 11M tan bajo que ayer Núñez Feijo guardó silencio Mariela, gracias A vosotros Les estamos explicando también esta mañana la información que ha adelantado el diario Punto Es que cuenta que la Fiscalía ha denunciado en el juzgado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por defraudar presuntamente 350.000 euros Hacienda con una trama de facturas falsas y de empresas pantalla La Fiscalía recibió un informe con las conclusiones de la investigación que había hecho la agencia tributaria que había abierto dos años antes y las lleva al juzgado Detectaron movimientos sospechosos de las sociedades de Alberto González Amador es la pareja de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia De acuerdo con esta información que publica el diario Punto Es la Fiscalía imputa falsedad documental por presentar facturas falsas con empresas externas para rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades Serían 15 facturas falsas con gastos ficticios de 1,7 millones Y así según esta información se desgrabarían gastos que nunca se realizaron se reducen los beneficios que se declaran y se pagan 350.000 euros menos en impuestos Del caso Coldo los investigadores han definido qué papel tenía el comandante de la Guardia Civil detenido por sus vínculos con la trama de hecho la trama lo llamaba uno de los nuestros Miguel Ángel Campos La UCO sostiene La UCO sostiene que el comandante mantuvo una relación directa personal y permanente en el tiempo tanto con el conseguidor Víctor de Aldama como con el ex asesor de Ábalos Coldo García A Coldo según las conversaciones interceptadas le abrió un par de puertas en Venezuela y era definido por el asesor como uno de los nuestros Respecto a Aldama los investigadores afirman que el comandante Rubén Villalba realizó distintas gestiones en beneficio del conseguidor como proporcionarle una línea de comunicación segura Las intervenciones telefónicas y los mensajes de WhatsApp revelan que Rubén Villalba ejecutó en 2022 una gestión en B de la hostia literal para la organización de la que supuestamente se benefició Coldo García lo que les llevó a afirmar que el comandante era de lo mejor que tenemos La relevancia de este investigado por cohecho y organización criminal era tal que junto con Coldo era el único ajeno a la empresa que aparecía en el apartado de gastos fijos El asesor de Ábalos recibía periódicamente 10.000 euros en negro y el comandante Villalba un total de 2.000 euros en B cada mes Veremos qué explicaciones pide el PSOE esta mañana a Ayuso por esa información sobre su pareja De momento lo que tenía previsto el PP era centrar en el caso Coldo y también en la amnistía la sesión de control de esta tarde en el Senado y de mañana en el Congreso También mañana miércoles se verán Bolaños y Pons con la mediación de Reinders en Europa para desbloquear el Poder Judicial y antes de que el jueves se prevé que el Congreso apruebe definitivamente la amnistía Después de ese acuerdo el de la amnistía el gobierno trabaja ya para preparar que haya presupuestos que es lo que daría de verdad la sensación de que la legislatura puede estabilizarse aunque para eso le queda todavía trabajo pendiente Guillermo Lerma buenos días ¿Qué tal Ángel? Buenos días Porque no es que se tengan que poner de acuerdo los socios es que primero tiene que ponerse de acuerdo los partidos que forman la coalición y hay ya alguna tensión entre el PSOE y Sumar Sí, el PSOE quiere evitar hasta donde sea posible otra negociación tortuosa y por eso Hacienda trabaja para intentar cerrar un acuerdo con los socios de gobierno y con los grupos parlamentarios a la vez La Moncloa quiere que las cuentas tengan un cierto consenso antes incluso de llevarlas por primera vez al Consejo de Ministros La experiencia de estos meses ha hecho que el Ejecutivo cambie la estrategia se busca que el proyecto de ley incluya ya las peticiones de los partidos que lo van a tener que apoyar cuando llega al Parlamento con la idea de que ninguno de ellos presente enmiendas a la totalidad para eso es fundamental atar el apoyo de Junts Las conversaciones llevan semanas en marcha se han intensificado en las últimas horas y la intención es que los primeros acuerdos empiecen a cristalizar pronto ayer fue Sumar quien metió prisa a los socialistas piden unos presupuestos ambiciosos ponen el foco los de Yolanda Díaz en los cuidados la vivienda y sanidad Esquerra pide que el gobierno incluya en el texto los compromisos de la investidura y como Junts pedirán al Ejecutivo que abra el debate sobre la financiación singular para Cataluña Guille, gracias Hasta luego Y viene un martes de cielos despejados en prácticamente todo el país Jordi Solo esperamos algunas nubes en el Cantábrico también en el Mediterráneo pero en general mucho sol y un comportamiento muy típico de principios de la primavera en lo que respecta a las temperaturas Ahora mejor abrigarse con ropa de invierno hace frío helando en gran parte del interior sobre todo en la mitad norte pero con el sol que va a hacer las temperaturas subirán máximas de 15 a 20 grados superando los 20 en el sudeste peninsular el valle del Guadalquivir también en Canarias ambiente suave al sol durante la tarde pero a medida que avance la tarde de nuevo el frío irá ganando protagonismo En el mapa para entender el mundo Portugal el presidente de ese país Revelo de Sousa va a empezar hoy mismo las consultas con los partidos después de las elecciones del domingo que dejaron a los conservadores de Alianza Democrática como vencedores con una diferencia es verdad que muy muy ajustada sobre los socialistas que perdieron 40 escaños de pronto conservadores y socialistas obtuvieron cada uno el 28,6% de los votos la otra derecha el 18% Faltan menos de 3 meses para las elecciones europeas así que vamos a ver qué lectura tiene lo que vaya a pasar en Portugal A priori una bastante directa porque el centro derecha se enfrenta en Portugal al mismo dilema que atraviesa buena parte del continente ¿debería pactar la derecha tradicional con la extrema derecha para formar un gobierno estable? Se lo pregunta hoy el corresponsal europeo del Guardian sabiendo que esa cuestión podría repetirse en Bruselas dentro de unas semanas tras las elecciones europeas de junio La conservadora von der Leyen advertía este fin de semana en el Congreso del PP europeo sobre el peligroso auge de los populistas nacionalistas y demagogos una preocupación evidente en Bruselas porque las formaciones extremistas y euroescépticas parecen encaminadas a convertirse en la tercera fuerza del Europarlamento pudiendo condicionar no solamente la formación de un gobierno de derechas sino también las decisiones de Europa a puertas de un enfrentamiento mucho más directo con Rusia Precisamente Vladimir Putin ha destituido al jefe de su armada después de las derrotas y las pérdidas que ha sufrido en el Mar Negro el almirante Nikolai Yemenov ha sido relevado del cargo en plena reorganización de la Marina Por cierto Eslovaquia ha abierto un nuevo debate sobre todo en los países más ultras de la Unión Europea porque quiere que los ucranianos que se refugiaron allí cuando empezó la invasión rusa vuelvan a su país a luchar Antonio Martín Eslovaquia se alinea cada vez más con países de la Unión que prefieren el acercamiento al enfrentamiento con Putin como es el caso de Hungría después de suspender el envío de ayuda militar a Ucrania y de oponerse a nuevas sanciones contra Rusia el ministro de defensa pone sobre la mesa un nuevo debate para la Unión intentar forzar la vuelta a Ucrania de refugiados de ese país que estén en edad y condiciones de luchar en el ejército ucraniano una idea que ya Kiev dejó caer a finales del pasado año pero que no fue más allá por la oposición por ejemplo de Alemania y si un miembro de la Unión defiende esto en paralelo a otro como Suecia ha escenificado su entrada en la OTAN admitiendo que ante el peligro que supone Rusia tendrán que asumir la estrategia nuclear de la Alianza Atlántica Suecia es un país que llevaba décadas defendiendo el desarme nuclear una de cada tres empresas subió los precios en el primer trimestre y muchas señalan la situación en el Mar Rojo como la causa su factoración vuelve a caer por tercer trimestre consecutivo ya mientras las compañías dicen que tienen cada vez más problemas para encontrar mano de obra estos son los datos al menos de la encuesta sobre actividad empresarial del Banco de España Jordi Fábrega 2024 ha empezado con la misma tendencia en las empresas que el año pasado las compañías afirman que su facturación está cayendo y reconocen que están teniendo que subir los precios de venta para compensar el incremento de costes esto es lo que se desprende de la encuesta de actividad empresarial que acaba de publicar el Banco de España un 38% de las compañías dice que ha subido precios durante el primer trimestre de este año y casi el 30% asegura que ha ingresado menos que en el trimestre anterior son ya tres trimestres seguidos con esta tendencia de reducción de los ingresos en la encuesta también se mantiene la poca disponibilidad de mano de obra como uno de los principales problemas que tienen que afrontar las compañías de hecho el 44% dicen que sufren este problema especialmente en los sectores de la agricultura la construcción y la hostelería España ha aumentado su red de carga para vehículos eléctricos pero sigue lejos de lo planeado hay cerca de 30.000 puntos de carga pero se habían fijado 45.000 como objetivo Edu Hernández ¿Qué tal? Buenos días según el último barómetro de ANFAC tenemos 29.300 puntos de recarga así que estamos lejos del objetivo que nos marcamos para finales del año pasado 45.000 José López Tafal es el director general de la asociación que lo que es el despliegue de puntos de recarga lleva más tiempo que comprar un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido enchufable nuevo ahora mismo dos o tres meses lo puedes tener en cambio un punto de recarga tarda mucho más y hay muchas administraciones involucradas y el 77% son de baja potencia así que esto supone que el tiempo de carga se puede incrementar en hasta tres horas y no solo hay problemas de potencia también de disponibilidad y es que se estima que hay hasta 7.728 puntos que no funcionan Un estudio desvela que es una proteína la que determina el nivel de frío que sentimos y por qué hay personas más frioleras que otras Javier Ruiz Martínez cuando hace frío sentimos frío pero no todos lo sentimos igual mucho frío un grado estoy helada la capacidad de sentir el frío es esencial para la vida porque a determinada temperatura el organismo sufre daños y muere el mecanismo que se activa en nuestro organismo para sobrevivir lo domina el gen GLUK2 y la proteína que produce está en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso primero la vieron actuar estos científicos de la universidad de Michigan en gusanos y ahora han probado su tesis en ratones a los que le eliminaron precisamente ese gen no se les producía la proteína y no percibían el frío extremo generándoles un peligro de muerte cuando hacía mucho frío cuando bajaba la temperatura lo más sorprendente es que este gen ya lo tenían las primeras bacterias unicelulares los investigadores creen que ya hace millones de años servía para detectar la temperatura de su entorno nosotros los mamíferos lo hemos heredado y esta mañana hemos conocido que la fundación SGAE ha otorgado el premio Max de Oro a Nuria Spert pues es un premio deseado ha tardado en llegar porque han llegado otros premios y porque han llegado otros actores maravillosos así que estoy felicísima en este premio las noticias culturales de este martes que se completa en la crónica del mundo con Haití después de semanas de violencia pillaje y ejecuciones a manos de las bandas acaba de dimitir el primer ministro los grupos del crimen organizado habían amenazado incluso con una guerra civil si no abandonaba el poder el mandatario anunciado esta mañana que convoca un consejo presidencial de transición para designar a un nuevo primer ministro y en 10 minutos el abierto hoy junto a Eduardo Madina Berna González Harbour y Gonzalo Velasco para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita